Música Para este sábado 28 de abril, Viña del Mar y Valparaíso tendrá un día nublado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 18 grados. En Quilpuey, Villa Alemana habrá un día nublado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 26 grados. Para Quillota y La Calera habrá un día nublado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 26 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día nublado con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 26 grados. Música Cartagena y San Antonio tendrá un día nublado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 18 grados. Unidad de fomento, 27.001 pesos con 4 centavos. Unidad tributaria de abril, 47.301 pesos. El dólar, 603 pesos. Música 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 Música